El mundo es conocido como Kung Fu Es el término colectivo para las prácticas de arte marciales que se originaron y desarrollaron en China A continuación vamos a ver una rutina que llamamos Embus La Embus es una coreografía de combate Con dos o más participantes emulando una situación de combate Utilizando las manos vacías Demonstrata aplicaciones tanto ofensivas como defensivas Que le tienen precisión de al dominio del nivel y del acondicionamiento físico Las hay muestras muy idénticas y visualmente formativas Brindámosle por favor un fuerte aplauso para los niños de Escuela de Formación De la Liga de Bucos de Miepa Este libro de niños nos está mostrando a serie de movimientos básicos Que se aprecen para que poco a poco Nos pequeñen mejor la sensibilidad La resistencia La fuerza, la velocidad, el equilibrio, la coordinación En la Liga de Bucos de Miepa Nos preocupamos porque los niños Más allá de que con un puño y una patada Adquieran disciplina, concentración, autocontrol Y que sea un modelo de respeto para su familia y amigos Estos movimientos desarrollan la lateralidad La expresión marcial Como podemos ver las actos marciales se practican desde los 6 años Muchas gracias, un aplauso para los niños Ahora vemos una escena Una de las disciplinas del Wushu Que se llama Santa o combate El combate libre Es un deporte modelo Esto ha sido desarrollado para que sean técnicas Tradicionales de actos marciales chinas Y a productos principalmente de puños Patadas, lanzamientos Y técnicas defensivas En la Liga de Bucos de Miepa Si usted se egresa Aprende tanto combate Las bases del combate Como de las rutinas individuales que hemos observado En escena tenemos varios campeones nacionales Y un joven selección Colombia Tiempo Muy bien Vamos nuevamente a bailar niños Ya Posición Ellos nos están demostrando los movimientos básicos de puños y posiciones Seguro Posición Un patro con el Ahora vemos una demostración de palos del sur de China o NAKUN. NAKUN recibe el nombre de diferentes tipos de estilos de combate con palos procedentes del sur de China. Con un ritmo acelerado, NAKUN pesadamente encarna y muestra las características y el espíritu del estilo del palo del sur de China. Mediante la utilización de técnicas a dos manos, métodos de desplazamiento y aplicaciones de golpes a todos los lados. Acompañado de articulación vocal. Muy bien. Vamos ahora a ver otra rama del Ushu que se llama Tai Chi Chuan. A cargo de Wanda Valentina, Wanda campeona nacional. El Tai Chi Chuan es uno de los estilos de arte comercial más ampliamente practicado y popular en el mundo de hoy. Se caracteriza por sus movimientos lentos y gráciles y combinación de técnicas duras y blandas. El Tai Chi Chuan se define por los movimientos lentos unidos a través de estos ráfagas explosivas de fuerza. Las cuales requieren, en el caso de esta practicante, de una total armonía entre el movimiento y la respiración. Concentración, coordinación de todo el cuerpo y el espíritu que se logra solo a través de una práctica continua. La liga de Wushu de Greta estamos localizados aquí junto a las piscinas olímpicas. Al final de la demostración pueden obtener información de nosotros. Se puede entrenar por parte de hombres y mujeres de todas las edades. Todos somos susceptibles de ser lastimados en la calle y debemos aprender a defenderlos. Muy bien, vamos ahora a ver otra lucha que se llama Chuan Chuan. A cargo de unos cintas naranjas y cintas verdes de la liga de Wushu de Greta. Este estilo es un estilo rápido, dinámico y emocionante. Con técnicas aéreas y agrobacias y heels. Finalizamos con una presentación de los hermanos Alvarado mostrándonos el arte del combate con sable. Gabriel, el niño del joven cintas rojas que estamos viendo ahí en selección Colombia. Tu hermana es selección nacional, es selección departamental. Nos están notando este sable que es una de las armas más prominentes de la historia de China. El sable era prácticamente en toda China y se trata de una bomba zurda de un solo filo. Un movimiento veloz y poderoso, muy bien. Si les gustó un fuerte aplauso por favor, vamos a despedirnos. Aplausos Ya. Recuerden, somos la liga de Wushu de Greta. Arte de Marciales Chinas. Estamos ubicados acá junto a las piscinas olímpicas. Dinos. Saludos. Ya. Posición. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!